...y los documentos llegados a esta comisión. Gracias, Presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Tenemos oficio de su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Oficio del Senado, mediante el cual remite el primer trámite constitucional, para el segundo acá, el proyecto iniciado en moción que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental, en relación con los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que se indica. También se han recibido mociones, la que modifica los cuerpos legales que indica con el fin de adecuar el procedimiento civil a los estándares de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Para lo que es el proyecto que se encuentra en tablas sobre datos personales, han confirmado su asistencia en calidad de oyentes, el señor Juan Carlos Lara, de la ONG Derechos Digitales, la señora Magdalena Gatica, abogada experta en protección de datos personales, del estudio Alessandri, la señora Romina Garrido, investigadora asociada de la Universidad Olfibáñez de la Escuela de Gobierno, la señora Paulina Silva, de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, la señora Lorena Donoso, Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, la señora Jessica Matus, ONG Datos Protegidos, la señora Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, el señor Alejandro González, jefe subrogante de la Unidad Normativa y Regulación del Consejo para Transparencia, acompañado del analista Carlos Benuzzi, el señor Carlos Reuser, profesor de Derecho de la Información y Derechos Digitales de la Universidad de Hurtado, Alberto Hurtado, el señor Pablo Trigo, investigador CEDI de la Universidad de Chile, el señor Alberto Jara, Asociación Gremial de Empresas, Fintech, el señor Marcelo Drago, expresidente del Consejo para Transparencia, el señor Francisco Aravena, abogado sobre protección de datos personales, el señor Gonzalo Vergara, representación del CERNAC. Por el Ministerio Público, la señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Sociedad Jurídica, acompañada de Carolina Cruzata, abogada, asesora, por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, su presidente José Manuel Mena, su gerente general, señor Luis Opasso, también el señor fiscal, don Juan Esteban Laval, el señor Matías Bernier, gerente de estudios de la asociación. Por la Asociación de Empresas Chirines de la Tecnología, la señora Álvaro Reyes, abogada, y el señor Claudio Magliona, miembro del Grupo Legal de Acti. Finalmente, tenemos una solicitud de una particular de la señora Mónica Pérez Ávila. Ella es arquitecta, es funcionaria pública, mediante la cual solicita respetuosamente, puede retomarse el tema de la propuesta de regular el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia. Sí, perfecto. Para poder destrabar todo cambio democrático. Es un proyecto que lo que hace es rebajar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales de cuatro séptimos de hoy día a mayoría absoluta, 50% más uno. Es un proyecto largamente esperado en esta comisión. Hubo la idea de ingresarlo en la tramitación de otros proyectos. Y me parece que por la urgencia que tiene, es una urgencia que la ha mantenido el Ejecutivo, nos va a mover en la necesidad, que yo espero que no tenga ningún reparo, de colocarlo en tabla el próximo martes a la vuelta de la distrital, hasta total despacho, que es nuestra obligación. Y yo espero que a nadie le moleste eso, porque en realidad es necesario en una democracia que existan leyes que estén al alcance de las mayorías poder ser modificadas y adaptadas a la realidad y no estar ahí algunos candados cerrojos como hemos conocido hasta ahora. Eso, señorita Presidenta. Muchas gracias, diputado Soto. Bueno, hemos respetado, le doy la palabra al tío diputado Sánchez, hemos respetado siempre en esta comisión las urgencias del Ejecutivo. De hecho, la tabla está construida en base al criterio de los proyectos de ley que tienen urgencia y aquellos proyectos que han sido solicitados por parte de los parlamentarios y parlamentarias y que han ido concitando a acuerdo de esta comisión. Diputado Sánchez, sobre el punto. Muchas gracias, Presidenta. Nada más llamar la atención de cuáles son las prioridades hoy en día. Ya tramitamos hace dos semanas, creo que fue, una reforma que en términos de sociedad, en términos de un eventual impacto en las encuestas, como alguna les podría haber interesado, pasó sin penas ni gloria. No ha pasado nada. Ese cataclismo que algunos creían iba a ocurrir en términos de interés o de posicionamiento electoral. No existió. Y aquí, de nuevo, algunos llegan con el mismo temor, con la misma sensación de que, en el fondo, tienen que poner todo sobre la mesa para que la gente tome una decisión en un sentido u otro en las elecciones. Y yo creo que la gente lo tiene en las cosas más o menos claras. Y el problema aquí, independiente, bueno, evidentemente, si es que el gobierno tiene la atribución de ver dónde ponen las urgencias y la ciudadanía tendrá que decidir si es que las urgencias del gobierno, las prioridades políticas dentro de la moneda, coinciden o no coinciden con lo que a ellos les preocupa. Ayer, bueno, la presidenta no estaba, me imagino, por razones personales, no sé, aquí presente, pero hice el punto de que tenemos cuestiones que son de interés más social. Podríamos decir qué es lo que pasa con las viviendas sociales, qué es lo que pasa con la casa propia. Sé que sigue o no sigue muchas dudas que han quedado abiertas con el borrador de nueva constitución y que habría sido un buen gesto de cara a la ciudadanía poder discutir sobre eso. Y habría sido muy interesante también que el gobierno lo hubiese puesto, quizás la urgencia, a temas como ese y no temas como quórums o cuotas de poder o cuánto influencia, cuánto poder tiene cada partido, cada sector político dentro del Congreso. Que podrá ser de mucho interés, de mucha relevancia para algunos aquí dentro de la Cámara de Diputados o del Senado. Pero a la gente común y corriente le da igual, no lo entiende y no es algo que les mueva la brújula en el día a día. Lo que les mueve la brújula es si van a tener la plata para llegar a fin de mes, si es que van a poder hacer las compras de las cosas que necesitan. No, en realidad, estas cosas de este estilo. Entonces, simplemente llamar la atención de dónde se están poniendo las urgencias, dónde se están poniendo los énfasis. Y lo veremos la semana vuelta de la distrital, cuáles son las prioridades. Yo daría la invitación a que las prioridades sean las cosas que a la gente común y corriente le interesan, le está afectando su diario vivir y no cómo nos repartimos el poder dentro del Congreso. Perfecto. Eso. Muchas gracias, diputado. Bueno, todos tenemos el derecho a tener la posición. Nosotros en esta comisión tenemos la obligación en el cumplimiento del reglamento de respetar las urgencias que pone el Ejecutivo. El Ejecutivo definirá cuáles son sus prioridades. Usted mismo muy bien lo ha dicho. Ofrezco la palabra, entonces, sobre la cuenta. No hay más palabras sobre la cuenta. Terminada la cuenta, damos inicio a esta sesión que tiene como propósito continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales en segundo trámite constitucional de los boletines refundidos 11-1447-1109207 con urgencia suma, que sea respetado por lo demás. Se ha invitado al señor ministro secretario general de la presidencia, a quien envíen su representación y también a la señora subsecretaria del mismo ministerio. Se hace presente que la comisión acordó invitar a esta etapa de la tramitación a expositores que la comisión recibió durante la tramitación en general. Muchos de ellos se encuentran hoy día conectados vía online. Por si alguno de nosotros o nosotras durante la tramitación quisiéramos hacerles alguna consulta, pregunta para algún tema o alguno de los artículos en particular. Se encuentra presente también la asesora de legislativa del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Y vamos a dar inicio entonces y continuidad a la tramitación del proyecto de ley y su respectiva votación. Ministro, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, me acompaña Lizy Simán de la... Sí, mi excusa por no haber dicho el nombre, señora Lizy. No se preocupe, presidenta. No, lo que se ha estado haciendo y se invitó a todas y todos los integrantes de esta comisión durante estas semanas que no hemos podido tramitar este proyecto, se les invitó a una mesa en la cual pudieran avanzar en ciertos aspectos, dado que este es un proyecto bastante extenso en su longitud y se hizo extensiva la invitación, tengo entendido, a todos los equipos de esta comisión. A partir de lo cual han llegado algunos consensos o propuestas para poder resolver algunos nudos. Lo que sí, como sugerencia inicial, para poder ir avanzando, era la idea de que todos los aspectos que estuvieran en el primer título, que no tuvieran indicaciones, pudieran votarse como un paquete. Para que pudiéramos... O sea, todas aquellas cosas donde no hay observaciones, donde ningún parlamentario o parlamentaria hizo indicación alguna, que pudiéramos aprobarlas en una sola votación, para que pudiéramos ir viendo solamente aquellos artículos donde hay indicaciones. Y en cada una de esas indicaciones ya se han estado imponeando algunas ideas para poder destrabar las diferencias. Y también como metodología, obviamente no vamos a alcanzar a despachar tantas cosas durante cada una de estas sesiones, es que esta mesa se pueda constituir y reiterar el llamado a que todos los parlamentarios y parlamentarias, o sus asesores y asesoras, puedan participar de este espacio de tal manera que cuando vengamos a la comisión podamos avanzar con algún nivel de celeridad mayor en un proyecto que si bien no es tan bullado en términos de opinión pública, es sumamente importante para avanzar en otras cosas que ocupan los datos como espacio de plataforma base para generar otras políticas. Sin ir más lejos, el proyecto FinTech, que se está discutiendo en el Senado, requiere también una actualización de los datos personales para poder implementarse con las prevenciones que requiere el caso, y muchos otros también implican hartos volúmenes de datos y por lo mismo queremos tener esta legislación actualizada. Así que eso sería por ahora, Presidenta, la primera una solicitud, ver si se puede votar los artículos del primer título que no tienen indicaciones como un paquete, y luego ir avanzando en las propuestas de la mesa de trabajo, además de invitar, reiterar la invitación a los parlamentarios y parlamentarias o sus equipos para que en lo sucesivo podamos venir con la mayor cantidad de puntos concordados y votarlos rápido y concentrar el tiempo valioso de esta comisión en aquellas cosas donde no haya acuerdo. Y por lo tanto, así lo aprovechemos de mejor forma. Ok, gracias, Ministro. Voy a someter a consideración la propuesta del Ministro y que podamos entonces poner en votación todos los artículos que no tengan indicación del primer título del proyecto y después continuaríamos con las indicaciones, con los incisos que nos quedaron pendientes de las indicaciones del Ejecutivo del artículo tercero, inciso segundo y tercero de la letra B. Eso entiendo que es lo que quedamos. Les pido, Diputado Vinter. Voy a hacer una propuesta a la comisión, pero entiendo que cualquiera que no esté de acuerdo, digamos, ni siquiera tendría que justificarlo, pero los artículos que no tienen indicación quizá podríamos intentar votarlos en paquete. Eso fue lo que propuso el Ministro recién. No, propuso que los votáramos con anterioridad a los otros. Bueno, sí, está todo de acuerdo, pido disculpas por el tiempo. Sí, Presidenta. El artículo, el título primero parte en la página 22 y nosotros vamos en este momento en el artículo tercero. ¿O sea, la penúltima página en el tercero? Sí. ¿Ah, allá está el más? Sí. Ah, perdón, presidente. Diputado Soto, sobre el punto propuesto. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en que podamos aprobar las normas que vienen del Senado, que no tienen indicaciones, pero con un criterio de flexibilidad, Presidenta, porque a veces en las normas que hay indicaciones, a veces que se aprueban en un sentido, es necesario ajustarlas también con respecto a otras normas. Si eso, si se puede reabrir sin problema, no habría ningún inconveniente, porque son normas bien técnicas. En caso de ser necesarias. En caso de ser necesarias. ¿Les parece que lo hagamos con ese acuerdo, Diputado Sánchez? Sí, la verdad, y entendiendo obviamente la idea es que la discusión de este proyecto avance, pero a mí me parece que los temas que estamos discutiendo acá tienen una complejidad no menor. Evidentemente ya hemos hecho un primer trabajo, una primera aproximación, los miembros de esta comisión presentando indicaciones. Me gustaría saber de todas maneras, como para terminar de tomar la decisión, ¿de qué extensión estamos hablando tiene este título? ¿El título 1? ¿Cuántos artículos? ¿De la página 22 hasta la 41? De la página 22 hasta la 41. Claro, pero solo estaríamos votando los que no tienen indicaciones. Mira, me preocupa porque creo que estamos hablando de temas donde tiene que haber cierto nivel de conversación, o sea, votarlo todo como baquete, votarlo todo de una sin conversar un poco, porque puede ser que haya cosas que se nos hayan pasado, que se nos hayan pasado en nuestro equipo. Me preocupa, me preocupa, creo que... Haría una sugerencia. Sí, Cristina. Sí, el tema, les haría una sugerencia, de la misma forma que lo propuso el diputado Soto para que tomemos el acuerdo completo, que es votar el título 1 en todos aquellos artículos que no tengan indicaciones, con la flexibilidad que dijo el diputado Soto de que si algún parlamentario o parlamentaria quisiera reabrir alguno de los artículos para hacer una indicación, porque lo considera en el proceso de tramitación, lo hagamos y lo dejemos acordado previamente. Es decir, se darían por aprobado todos los artículos que no tengan indicaciones del título 1, excepto que algún parlamentario posterior, cuando estemos en la tramitación de las indicaciones de todos los artículos que la tengan, quisiera reabrir algún artículo para poder tomar. Eso quedaría autorizado per se, digamos. Ya, solo para entender bien el punto. ¿No habría que recabar acuerdos entonces para reabrir esa discusión? ¿Basta con que solo lo plantee? Con que solo lo plantee en caso de que alguno... Si hay una indicación que usted no incorporó a alguno de los artículos que ahora votaríamos, y cuando entremos a la votación en particular de esos artículos, se le ocurre que es necesario hacer alguna indicación, podría incorporarla de manera inmediata. O sea, cuando entremos a la votación en particular de los siguientes. De los siguientes. Una pregunta para... Diputado Winter. Solo para que... Yo quería precisar eso. ¿Qué pasa si el diputado Sánchez realmente decide que no tiene una indicación, pero quiere votar en contra de un artículo que está dentro del paquete? ¿Se podría reabrir solamente...? ¿Puede ser una indicación para suprimir el artículo? Puede ser una indicación para suprimir el artículo. Pero tiene que ser con indicación. Estamos entonces en acuerdo con esto que estamos acordando. Ya. Entonces voy a volver a repetir el acuerdo para que la Secretaría lo sepa. Se da, diputados, diputados, diputadas, para que todos sepamos lo que estamos acordando. Vamos a declarar votados de manera favorable por la unanimidad de los miembros de esta comisión. Los artículos que no tienen indicaciones del título primero. Esos son todos los artículos que van de la página 22 a la página... ¿Cuarenta y cuarenta? Hasta la página cuarenta. Todos los que no tengan indicaciones. Con la salvedad de aquellos artículos que de manera posterior los parlamentarios, hasta que termine la tramitación de este proyecto, quisieran reabrir para poder incorporar una indicación, los revisaríamos de manera particular. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Se acuerda entonces? ¿La Secretaría ha tomado nota? ¿Está claro el acuerdo? Perfecto. Entonces retomaríamos la votación. Desde estamos votando el artículo tercero, en la página 19, en los numerales 2 y 3, de la letra B, ¿sí? Es la indicación del Ejecutivo. Entonces, no sé si ya sería posible revisar estos dos numerales de conjunto. Si le parece al Ejecutivo, podrían explicar la propuesta. Porque ya votamos la letra I, o primero, este numeral primero dentro de la indicación, que tiene que ver con intercalar en su párrafo primero, a continuación de la expresión que resulta es necesario, y la expresión adecuados y pertinentes. Eso fue aprobado. Entonces, lo que nos quedaría por aprobar es el segundo numeral, que es la sustitución del párrafo segundo, la palabra deben por la palabra pueden, y sustituir en su párrafo segundo, la palabra cancelados por la palabra suprimidos. Perfecto. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Sí, respecto a este punto, hay una propuesta desde la mesa. Ya. La mesa de trabajo propone que el texto dentro de ese inciso completo sea el siguiente. Los datos personales pueden ser conservados solo por el periodo de tiempo que sea necesario para cumplir con los fines del tratamiento, luego de lo cual deben ser suprimidos o anonimizados sin perjuicio de las excepciones que establezca la ley. Un periodo de tiempo mayor requiere autorización legal o consentimiento del titular. Ese sería... La lectura completa con las dos modificaciones. Con las dos modificaciones. Perfecto. ¿Y las razones por las cuales proponen estas modificaciones? A ver, primero la palabra pueden por deben, me imagino que se explica de perogrullo, el suprimido por cancelado. Recuerdan que habíamos cambiado la expresión cancelar por una acepción que en el español tiene doble significado y por lo tanto estamos poniendo suprimidos en vez de cancelados. Y le voy a pedir a Lizy que nos pueda explicar las razones por las cuales se genera la otra modificación. ¿Cuál es la otra modificación? Es que no está presentada como indicación. Son esas dos nomás. No, el sin perjuicio. Es que el sin perjuicio no está incorporado, habría que incorporarlo porque no está incorporado como indicación. Lo digo porque si alguien está de acuerdo con esa idea, hay que hacer una indicación para poder incorporarla y la tendríamos que patrocinar los parlamentarios. Perfecto. Lizy, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. El propósito de esa sugerencia que proporciona la mesa de trabajo es la preocupación por ciertos casos en que la ley, en casos particulares, establezca el deber de mantener datos por más del tiempo por el que autoriza esta ley, en particular la ley de datos. Entonces, especialmente en materia, por ejemplo, penales, en que se requiere llevar registros sobre datos respecto de los antecedentes penales o comisiones de delitos, en que sería conveniente conservar esos datos por el tiempo que establece la ley particular, las leyes especiales, no esta ley general. ¿Y ese efecto se provocaría con la incorporación que va a ser el diputado Soto? El sin perjuicio. Así es. Bueno, el diputado Soto lo va a incorporar. Entiendo que esto tiene que ver con una redacción general. No sé si le parece a la comisión que pudiésemos votar, por tanto, las tres indicaciones o los tres numerales en este caso de manera conjunta. O si hay alguno que se quiera votar por separado, también lo podemos hacer. Pero creo que la lectura que es el ministro es la lectura de una forma de redacción que incorpora las tres modificaciones. ¿Sí? Diputado Soto, ¿usted podría presentar su indicación? Sí, Presidenta, la están redactando. Y yo quiero destacar que recoge la mirada de varios, incluso asesores de esta comisión. Entiendo que participaron asesores parlamentarios, también expertos en alguna medida. El Ejecutivo tenía su propia indicación, pero se fue abriendo a hacer algunas modificaciones que creo que enriquecen el texto. Este es el principio de proporcionalidad. Más la indicación que va a incorporar Soto. Y creo que se mejora importantemente el proyecto con esta enmienda, Presidenta. Perfecto, gracias, diputado. Entonces, lo votaríamos tal y como lo ha leído el ministro, con las tres indicaciones, incorporando además la tercera que está en redacción, que es sin perjuicio, la incorporación de sin perjuicio. Diputado Soto, firmenla para que... Ya. Es que es lo que acaba de leer el ministro. ¿Quiere que lo lea de nuevo? Sí. O sea, conforme a lo que se está ingresando ahí... Ok. No, lo va a leer el secretario, entonces está completo como quedaría. Ya, vamos a dar lectura, entonces, solicitó el diputado Sánchez de cómo quedaría la redacción completa del nuevo texto. Desde los datos, desde los datos. Desde la expresión, siempre oficio de la expresión que establece la ley. Quedaría la siguiente manera. Los datos personales pueden ser conservados solo por el periodo de tiempo que sea necesario para cumplir con los fines del tratamiento, luego del cual deben ser suprimidos o anonimizados sin perjuicio de las excepciones que establece la ley. Que establezca. Que establezca la ley. ¿A esta ya llegaríamos? Sí. Por un periodo de tiempo mayor requiere... Luego de día, por un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo mayor requiere autorización legal o consentimiento del titular. Eso está en el texto ya. Ya. Porque lo que acaba de incorporar el diputado Soto va antes del último inciso, del ley putágil. Pero es un buen ejercicio porque había efectivamente una palabra que se leía de forma distinta. Sí, perfecto. Ya. Entonces, en votación, la redacción con las tres indicaciones que acabamos de hacer referencia del Ejecutivo y de los tres parlamentarios que la suscribieron. Eh, en votación. Perfecto, presidenta. Tenemos... ¿Podemos hacer unanimidad? Sí, claro, si hay unanimidad... ¿Le parece a la comisión que lo acordamos por unanimidad? ¿Hay alguien que se oponga a las tres indicaciones? No, por unanimidad, entonces, de los diputados presentes. Benavente... Igual lo tiene que anotar. Benavente, Sánchez, Soto, Giles, Leiva... Soto. Giles. Giles. ¿Y la vaca? Leiva y la vaca. Cariola. Cariola. Y creo que ahí estaríamos todos. Ahí estaríamos. ¿Está Longton también? ¿Está Longton también? Diputado Longton está en pantalla, ¿ves? Pero no sé si está presente. No parece que dio cuero nomás. Ah, no, sí está. Diputado Longton, ¿está por ahí? ¿Tiene que tener la pantalla prendida, en todo caso, para poder sumar su voto? Está en mixta. Ya, entonces, no. ¿Seríamos los diputados que presenten? Sí, serían siete. Siete, perfecto. Se aprueba por unanimidad, entonces, los tres indicaciones antes mencionadas. Continuamos. Letra C. Letra D. ¿C? D, principio de calidad. ¿Ya está? Ah, ya sí. Lo que pasa es que la indicación es C, pero el texto es D. Sí, tiene razón. Ah, sí. Ya, perfecto. Perfecto. Letra C de la indicación, texto D en el tercer artículo. Sí. Esto, Presidenta, va al principio de calidad, que como usted lo ha dicho, es la letra D. Principio de calidad. Los datos personales deben ser exactos, completos y actuales en relación con los fines del tratamiento. Acá hay indicación. Del ejecutivo. Del ejecutivo. Sustituye en el literal D la frase completos y actuales en relación con, por completos, coma, actuales y pertinentes en relación con su proveniencia y los fines del tratamiento. Sí, exacto. Ministro, no sé si quisiera explicar la indicación. Lizy, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta, el propósito de la indicación es dar una mayor protección al tratamiento de los datos personales, por cuanto se agrega el deber de que los datos tengan que ser tratados de acuerdo tanto con el propósito con el que fueron recogidos como con el hecho de que la fuente desde los cuales se obtuvieron sea también, podríamos decir, congruente, agregado así como un principio de congruencia entre su origen y su uso y también la finalidad que se le va a dar a ese uso. Perfecto. Se incorpora la palabra pertinentes en relación con su proveniencia, básicamente, a lo que había de manera previa. Ofrezco la palabra sobre esta indicación, si no, para que la sometamos a votación. ¿Si le parece a la comisión mantener la aprobación por la misma votación anterior? ¿No está el diputado de la vaca? Creo que sí en el diputado de la vaca. 6-0-0. 6-0-0, entonces, aprobada la indicación. Por unanimidad, por 6 parlamentarios. Vendría ahora una indicación del diputado Luis Sánchez, en la cual busca sustituir en la letra E del artículo 3º la expresión los principios por las. Claro, el principio de responsabilidad. Quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes de conformidad a la ley. La propuesta del diputado don Luis Sánchez es sustituir en esta literal E, que se refiere al principio de responsabilidad, la expresión los principios por las. De tal manera que haría el principio de responsabilidad, quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de las obligaciones y deberes de conformidad a la ley. Ya, perfecto. Diputado Sánchez, no sé si quisiera explicar su indicación, argumentarla. Sí, que aquí me interesaría también escuchar al ministro, porque entiendo, me estaban avisando ahora, que hubo algo de discusión en la mesa. Ahí, entonces, para saber, con mayor precisión, qué fue lo que ocurrió en esa conversación, ministro. Ok. Le ofrezco la palabra al ministro, entonces. Muchas gracias, Presidenta. Si bien Lisi fue la que participó de esta mesa, lo que me comunica es que el debate que existía respecto a este principio de responsabilidad, respecto particularmente a esta indicación, es el hecho de sacar los principios dentro del principio de responsabilidad. O sea, acá lo que dice el principio de responsabilidad es, quienes realicen el tratamiento, o sea, perdón, quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes de conformidad a la ley. Si es que se sacaba los principios, como sugiere la indicación, podría debilitar mucho la norma, porque implica que no se hace responsable a los distintos actores del sistema respecto a los principios que orientan la ley, sino simplemente respecto a los deberes y obligaciones. Eso nos parecería a nosotros que debilita mucho la norma del principio que se está estableciendo. En la mesa, al parecer, hubo harta discusión y también había, en el caso de que esta comisión así lo estableciera, una redacción paralela, pero que desde nuestro punto de vista también debilita, en menos forma, pero igual debilita la norma inicial. Entonces, podemos dejar, podemos hacer lectura de ambas proposiciones para que ustedes tomen a bien la que consiste mayor apoyo acá. ¿Cuál es la otra opción? Sí. ¿Manteniendo principios antes? Sí, mira, voy a hacer la lectura de los dos. Ya hice la lectura de la primera. Mejor haga la lectura de las dos opciones y que podamos resolver. Claro. Porque en ese caso quizá el diputado Sánchez considera retirar su indicación. La segunda opción es el principio de responsabilidad. Quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de las obligaciones y deberes de conformidad a la ley y deberán dar cumplimiento de los principios que aquella establece. El responsable del tratamiento será capaz de demostrar la licitud del tratamiento que realiza, incluido el cumplimiento de los principios establecidos en el presente artículo. Es decir, es un poco más elugurada para tratar de dar cumplimiento a los principios. La nuestra era más directa respecto a que también se tienen que hacer partícipes como responsables respecto a los principios. Esas son las dos opciones. Perfecto. ¿Diputado Sánchez? Sí, muchas gracias, ministro. Me interesaba tener la impresión de ustedes respecto de esto. En el fondo, la idea que tengo yo en este sentido es una cuestión bien jurídica, podríamos decir. En el sentido de que el concepto principios es más líquido, es más débil de cierta forma y deja mucho más espacio a la interpretación que hablar concretamente de cuáles son las obligaciones y deberes en conformidad a la ley. Lo que me preocupa acá es que quede demasiado espacio abierto a las interpretaciones y ahí yo le pongo, por decirlo de cierta forma, le estoy poniendo más la carga al Estado de que se preocupe de establecer de forma más clara y acabada cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, para que no quede todo después sujeto a una cuestión más indefinida o más líquida, podríamos decir, qué es este concepto de los principios en general. Más que nada, mi preocupación va en esa dirección. Me interesa de que quede súper claro para todos los actores involucrados cuáles son las obligaciones y los deberes, que se exija su cumplimiento de forma irrestricta y a rajatabla, pero que no quedemos aquí con conceptos medios indefinidos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ministro. Sí, Presidenta. Yo creo que en general, cuando uno habla de principios, abstractamente yo estaría de acuerdo con el diputado Sánchez, pero justamente estamos discutiendo en el artículo 3 de este proyecto todos los principios. Se declaran cada uno de los principios por los cuales queremos que se rija la ley. Por lo tanto, creemos que ese detallado y exhaustivo enumeración de cada uno de los principios hace mucho más concreto y factible el entendimiento de lo que significa que, en este caso, quienes traten los datos personales tengan que ser responsables respecto a estos principios. No es principios en general, sino que se trata precisamente de los principios que en este mismo artículo se van detallando uno a uno. Entonces, creemos que eso acota el riesgo que sugiere el diputado Sánchez y nosotros, al menos, como Ejecutivo, invitaríamos a que se sometieran quizás en votación las dos opciones, o sea, la indicación del diputado, por un lado, y luego la redacción original para zanjar quizás esta pequeña controversia. Yo creo que vale la pena señalar que esta materia, que es la protección de datos personales, es muy dinámica en su situación fáctica, es decir, cada 10 años probablemente los datos personales que circulan en las redes digitales va a cambiar sustantivamente, y las finalidades y los usos de las grandes empresas que hacen de ellos también va a cambiar. En consecuencia, es muy difícil establecer normas precisas, específicas, para poder resolver todas las situaciones que se dan, y más bien lo que hacen todas las legislaciones del mundo sobre esta materia, es establecer esos deberes y obligaciones específicas, pero también un conjunto de principios, que si uno lo examina bien, tienen un contenido que es bastante claro, no son normas etéreas, o que no tengan, o ambiguas o vagas, sino que tienen contenidos muy específicos, que permiten que puedan las mismas empresas ajustar sus tratamientos de datos a este principio. Por ejemplo, cuando uno dice, el principio de la finalidad, los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y legítimos, o lícitos, yo creo que uno explica perfectamente de cuál es el límite o la regulación que tiene una empresa, que está obligada a tener estas finalidades de manera específica, explícitas, tiene que establecer los contratos donde recolecta la información, tiene que explicitar para qué los requiere, y tiene que ser lícito. Y a su vez, esa definición de los datos que recolecta la empresa sirven también para delimitar el uso que les pueda dar y la proporcionalidad. Yo creo que no son principios etéreos, sino que son principios específicos, que le permiten a la empresa adecuarse a todas las situaciones que se puedan presentar. Es tan importante estos principios que si no los tuviera esta ley, probablemente no tendría ningún valor la ley, y ninguna de las distintas sistemas que hay de tratamiento de datos en el mundo nos permitiría compartir con ellos, porque sería muy reducido el ámbito de aplicación y las orientaciones que entregaría de manera legítima a todos los actores. Por eso, Presidenta, yo sería la idea de, si se va a poner en votación, apoyar la indicación del Ejecutivo, que tiene el agregado además que adiciona la idea de que las empresas sean las obligadas a demostrar la licitud del tratamiento de datos que hacen. Si uno no tuviera ese principio, si cualquier persona de esta mesa o cualquier ciudadano tuviera un reparo respecto a los datos que hacen esta grande empresa, sería el ciudadano el que tendría que acreditar que hace un tratamiento ilícito la empresa, lo cual es absurdo por la asimetría y por la desproporción que hay entre las empresas y los ciudadanos. Entonces, entiendo que el agregado que hace el Ejecutivo permite poner de cargo, para el efecto de la responsabilidad, que la licitud del tratamiento de los datos tiene siempre que demostrarla la empresa a requerimiento de la manera y con los derechos que tiene la persona. Ese es el agregado que también hacen, entiendo, en la segunda parte de la norma. Está a nuestra disposición. Ah, bueno, sí está a nuestra disposición, pero se entiende el principio que estaba planteando. No hay otra indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que plantea es avalar el texto original y, por lo tanto, rechazar la indicación del diputado Sánchez. ¿Ya? Al menos en esta norma en particular. Sí, diputado Leiva. Presidenta, tratando de comprender, y me puede corregir el diputado Sánchez por su intermedio, es que lo que se quiere plantear en esta indicación es que efectivamente no son los principios o valores que informan esta normativa o esta legislación, sino que son los principios que están establecidos en el mismo artículo, en cada una de sus letras. Entonces, tal vez una redacción acorde podría ser, serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes establecidos en esta ley. Cosa de acotarlo, cosa de acotarlo, a efectivamente los principios que enumera el artículo 3º y no a valores fundantes de la legislación completa. ¿No sé si me entiendo? Claro, porque como un valor de derecho, entonces, si lo restringimos justamente al texto que está planteado, podría ser más adecuado y con eso conciliamos ambas posiciones. ¿No sé si está de acuerdo? ¿De este artículo o de esta ley? ¿De esta ley? ¿En esta ley? ¿Claro? Entonces, habría que redactar un complemento a su indicación, diputado Sánchez. Claro, lo podemos esperar para que... ¿Cuál sale de conformidad a la ley? Claro, pero a esta norma. ¿Claro? Yo creo que sería Luis... Ahora, ¿de conformidad a la ley no es suficiente, diputado? A esta ley, a esta norma específica. En esta ley. Entonces, habría que incorporar deberes de conformidad a esta ley. Sí, es que... Entre A y ley, cambiarla por esta. Presidenta, si me permite. A ver, Ministro, primero. Sí, yo entiendo el punto. Lo que pasa es que nosotros incluimos principios, obligaciones y deberes. Tengo entendido que los principios son los que están establecidos en esta ley y en el artículo tercero, porque de hecho ahí se establecen los principios. Pero las obligaciones y deberes de conformidad a la ley pueden ir mucho más allá que esta ley. No sé, las obligaciones tributarias son respecto a otras leyes o las obligaciones de otro tipo. Entonces, me preocupa que se cambie deberes de conformidad a esta ley porque tienen que regirse por otras leyes también, ¿no? Entonces, respecto a los principios, son los de esta ley y los otros son los que establezca todo igual. Entonces, tendría que ser de los principios de esta ley, además de obligaciones y deberes de conformidad a la ley en general. ¿Quién está? ¿Está redactando? Estamos redactando acá una propuesta desde la Secretaría. En el fondo sería en función de los cumplimientos de los principios de esta ley, además... Perdón, sí, lo que decíamos con el diputado Leiva, contenidos en este artículo, los principios... O sea, en vez de sustituirse la letra B del artículo tercero... No, porque son los principios de la ley, no solo el artículo. Agrégese después de la palabra principio, contenidos en este artículo. Sí. ¿Contenido en este artículo? Porque el artículo de Cero no es los principios de la ley. ¿Artículo o ley? ¿Ustedes obligaciones y deberes de conformidad a la ley? Es que en el artículo tercero, en el artículo tercero están detallados... Ah, ya, perfecto. ¿Y por qué no contenidos en esta ley, mejor, en vez de contenido en este artículo? Solamente hay principios en este artículo. Está bien, bueno. Porque si no, ratificaría el punto de que los principios son algo líquidos. Ya, a ver, acá hay una propuesta legal, secretario, por favor. Ya, quedaría, conforme lo ha señalado por el diputado Sánchez recién, sería la indicación, iría al literal E del artículo tercero, que es el que establece los principios, ¿no? Intercala entre el término principios y la coma que le sigue la expresión contenidos en este artículo. Quedaría, principio de responsabilidad, quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios contenidos en este artículo, coma, obligaciones... ¿Y las obligaciones y deberes? ¿Y las obligaciones? ¿Y de las obligaciones? ¿Y de las obligaciones? ¿Y de las obligaciones? Perfecto, principios, ya. ¿Y de las obligaciones? Antes de obligaciones. Antes de obligaciones va a ir de las. Sería entonces, literal E del artículo tercero, intercala entre la expresión principios y la coma que le sigue, la expresión contenidos en este artículo, y a continuación de la coma, la expresión de las, que sería responsable del cumplimiento de los principios contenidos en este artículo, coma, y de las obligaciones y deberes de conformidad, pero ahí sería de las, y de las, y de las, y se intercala. Creo que esa tiene que ir acá. Sí, exacto, porque es y de las, lo que se intercala acá y de las, rastro sigue igual. Ya. ¿De la firma? Y esto, ayer me habían dicho el número. No importa, pero yo le pongo a Luis Sánchez, así que no hay problema. No, pero yo le puse. Ya le puse, gracias. Ya. Entonces, en lectura completa, por favor, secretario, para que quede claro de cómo quedaría el, la letra D. Para la indicación del diputado Sánchez, quedaría principio de responsabilidad, letra E, principio de responsabilidad, quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios contenidos en este artículo, coma, y de las, que es la otra cosa que se agrega, obligaciones y deberes de conformidad a la ley. Perfecto. Entonces, someto a votación el artículo con la indicación en la letra E del artículo 3. Perfecto. En votación. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Gustavo Benavente. Don Marcos y la Vaca, a favor. Doña Pamela Gil. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor, señor presidente. A favor, señor presidente. A favor, señor presidente. A favor, señor presidente. No, no está, no está, no está, no está visible. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. No está. No está. Y, presidente. A favor. A favor, presidente. Tenemos 2, 4, 6, 8, 0, 0. 8, 0, 0. Aprobada por unanimidad, entonces. La nueva. Continuamos. Seguimos con la indicación, entonces, de los diputados Leonardo Soto y Calisto, en el numeral quinto que sustituye el artículo tercero en la letra G, propuesta para reemplazarla por el siguiente texto. Secretario, si pudiese leer el texto. La letra G. Ah, tenemos una letra F que está sin indicaciones. Ah, podemos votar. Y que no está en el título 1, así que tenemos que votarla. ¿Les parece votarla por la misma votación, considerando que no tiene indicaciones? Perfecto. Aprobada por la misma indicación. 8, 0, 0. Por la misma votación. Luego pasaríamos a la G, que sí tiene indicaciones. El diputado don Leonardo Soto, el número 5, letra G, la reemplaza por el siguiente texto. Principio de transparencia. Voy a leer primero el texto original. Ok. Principio de transparencia e información. Las políticas y las prácticas sobre el tratamiento de los datos personales deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. El responsable debe adoptar las medidas adecuadas y oportunas para facilitar el titular el acceso a toda la información que señala esta ley, así como cualquier otra comunicación relativa al tratamiento que realiza. La propuesta de reemplazo del literal G es el siguiente. Principio de transparencia. El principio de transparencia exige que el responsable entregue toda la información que sea necesaria para el debido ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, utilizando el lenguaje claro y sencillo. Y, además, de manera concisa, fácilmente accesible y fácil de entender. Perfecto. Diputado Soto, si quisiera explicar su indicación. Sí, Presidenta. Básicamente, mi indicación que suscribimos junto al diputado Calisto tiene por objeto simplificar el principio de transparencia que viene en la letra G del artículo 3º, simplificando su redacción, pero tiene un cambio que es fundamental. La norma que viene del Senado obliga a los tratadores de datos personales que tienen que tener estos datos, deben estar permanentemente accesibles. Perdón, las políticas, las prácticas sobre el tratamiento de los datos deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado. Eso significa que tienen que colocar algunas de estas declaraciones de política en su página web y con eso cumplirían el requisito. La norma que proponemos como indicación va un poco más allá y dice que el principio de transparencia exige que el responsable entregue toda la información que sea necesaria para el debido ejercicio del derecho. Es decir, obliga a entregar esta información. Y esto es particularmente claro cuando existen cambios de políticas. Es frecuente que las grandes empresas tecnológicas varían sus políticas de privacidad, de uso de los datos de las personas y la exigencia que colocamos en la indicación es que deban informar expresamente a los interesados que requieran su consentimiento. Por vía digital probablemente, pero no bastaría con que notifiquen en su página web, en algún lugar escondido al final de que hubo un cambio sustantivo en sus políticas de tratamiento de datos. Le exige un poco más. Y yo creo que en ese sentido mejora la propuesta que viene del Senado, Presidenta. Gracias, diputado. Ministro Jackson. Muchas gracias, Presidenta. Sí, nosotros estamos de acuerdo en general con darle mucha relevancia al principio de transparencia e información. En este sentido, también fue parte de la discusión de la mesa de trabajo y hay también una propuesta alternativa que se podrá considerar entre el texto que venía del proyecto desde el Senado, la propuesta de indicación que hace el diputado Soto, o esta que voy a pasar a leer, que es una propuesta de reacción alternativa que yo creo que recoge más o menos lo mismo. Ok. Dice G, principio de transparencia e información. El responsable debe entregar al titular toda la información que sea necesaria para el ejercicio de los derechos que establece esta ley. Incluyendo las políticas y prácticas sobre el tratamiento de los datos personales, las que además deberán encontrarse permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. Perfecto. Están llamando a votar ya, pero no era las 5. Ah, entonces tenemos que terminar. Ya. Les parece, a ver, es que nos están llamando a votar a las 4.30, entonces haríamos un comentario y yo les sugeriría que pudiéramos revisar la indicación, que alguien la patrocine y la votemos la próxima semana como primer punto. ¿Ah? No sé si alcanzamos, a ver si... Ah, ¿la va a patrocinar diputado? Ya, diputado Sánchez, sobre el punto. Sobre el punto, presidenta. Me preocupa la interpretación... Perdón, disculpe. Por favor, es que no la puede retirar si no está el diputado Calixto. Entonces vamos a tener que rechazar la otra y aprobar esta. Diputado Sánchez, perdón, tiene la palabra. Por favor. Denle nomás, denle nomás. Diputado, por favor, el diputado Sánchez está tratando de opinar sobre el punto. No, y una cuestión relevante. La palabra entregar puede tener una interpretación un poco laxa. Aquí yo estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Soto, lo original que... O sea, también habla de entregar. Estoy de acuerdo con la intención de fondo de que es que se comunique directamente a cada uno de los interesados el cambio de políticas, por ejemplo, como hacía referencia el diputado Soto. Y lo que me preocupa es que la palabra entregar también puede eventualmente interpretarse como simplemente supuesta disposición dentro de un sitio web, etc. Si el interés, el objetivo que comparto con el diputado Soto es que hay una exigencia para remitir o más bien de remitir estos cambios de política, por ejemplo, a todos los interesados, creo que la palabra... Hay que darle una vuelta a la palabra a entregar. No estoy 100% seguro de que sea suficiente. Ok. A ver, vamos a someter a votación la indicación que acaba de presentarse por parte del diputado Soto, la diputada Gile y la diputada Cariola. No sé quién más la firmó. Nada más. El diputado y la vaca. Y como vamos a someter esa votación, la anterior se entendería caída porque es incompatible. Exacto. Para no hacer el retiro. Perfecto. Entonces, en votación, la indicación que va a leer el secretario ahora y que vamos a poner en votación. Vamos a votar en la última votación. ¿Puedo pedir la unanimidad? ¿Puedo pedir la unanimidad? Sí. ¿Les parece por unanimidad? ¿Está la unanimidad? La H no tiene indicaciones. Entonces, ¿se acepta por unanimidad? Ya. ¿Por unanimidad la indicación? Sí, no sé. No puedo parar. Son 8-0-0-12. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Ya. Son 8-0-12. 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 Gracias.